Beijing tiene herramientas suficientes para que no sea un evento traumático, es decir, incluso si desean que en cierto modo quiebre y introducir cierto riesgo crediticio en el sistema, que ahora mismo los mercados interpretaban que al final siempre Beijing iba a garantizar toda la deuda, pero desde Beijing sí se quiere introducir ese riesgo crediticio en el sistema, pero puede hacerlo de una forma que no suponga paralizar completamente. Pero lo que quizá los mercados no están todavía, o están empezando, pero no del todo, a incorporar en su análisis es el riesgo a más medio y largo plazo, porque ahí es donde realmente resulta muy difícil ver cómo va a poder continuar ese motor de crecimiento en China y cómo eso va a tener que cambiar. Y ahí es donde vemos a medio y largo plazo un enorme riesgo que quizá no está todavía siendo completamente entendido por los mercados. Todo crecimiento que intente China por encima del 1, 2, 3% seguramente va a ser un crecimiento no sano, es decir, un crecimiento que lo tendrá que financiar mediante más deuda e incrementando todavía más la bola. Y hasta que eso no sea completamente asumido por las autoridades chinas va a ser muy difícil que empiecen a reducir el empalancamiento que tienen en su economía. Ahora bien, sí creemos que el riesgo de contagio quizá en el corto plazo es más bajo de lo que se puede percibir, porque en cierto modo el porcentaje de deuda o bonos que siguen teniendo los inversores extranjeros en China es relativamente limitado. Todos los inversores y empresas deberían empezar a asumir que el crecimiento, digamos, orgánico o saludable que podría tener China sin generar más deuda, estamos hablando ya de cifras de las que comentaba antes, 1, 2, 3%, depende un poco del analista o de la estimación que se haga, y todo lo que sea por encima seguramente será simplemente posponer el problema de la deuda. Entonces, todo el que incorpore China dentro de su portfolio, dentro de sus planes de negocio, debe contar con que en algún momento tendremos que bajar esas tasas de crecimiento mucho más saludables y que esa en realidad va a ser la tendencia a medio o largo plazo. Obviamente las oportunidades en China, es muy difícil hablar de un país de ese tamaño generalizando, pues hay que entrar a detalle, diferenciar por zonas, geográficas, industrias, etc. Sigue habiendo grandísimas oportunidades, pero obviamente lo que no deberíamos olvidarnos es de lo que hemos vivido en estos años de crecimientos del 8, del 10, incluso en algunos momentos por encima, que eso creemos que no lo vamos a volver a ver y si lo vemos realmente no será saludable y no será real, lo único que hará será corregirse un poco más tarde. En el corto plazo probablemente tenga suficientes resortes nuevamente para acomodar o digamos reaccionar y que no termine afectando de una forma muy significativa a la producción industrial, pero nuevamente, aquí como estaba intentando transmitir en la parte, en el análisis de Bergan, las tendencias a medio y largo plazo es lo que seguramente es más interesante. Y ahí nuevamente saben a dónde quieren ir, la importancia de la descarbonización, pero lo difícil que resulta realizarlo es donde se va a jugar en realidad la partida en el medio o largo plazo y ahí es donde creemos que los inversores sí tienen que estar más, quizá no tanto con las luces cordas, mirando este sobresalto concreto, pero sí intentando entender cómo va a afectar en el medio y largo plazo y las oportunidades o peligros o riesgos que eso puede tener. ¡Gracias!